y bueno estas medusas son excéntricas, la verdad no he estado encontrando con peces muy comunes peces que puedes encontrar en cualquier acuario de la esquina de tu casa aquí es como que para que te muestren un poquito más pues de excentricidad, peces enormes pero no, algo falta aquí en la administración de este acuario miren la pecera, esta tremenda ya la quisiera yo en mi casa oye se ve mejor en color azul no, que en negro si verdad tienen que, ah si color como fosforescente si miren el color de los, son corales se ve fosforescente este lado también hay otros miren, se puede ver un color fosforescente eso significa que esta vivo fíjate que lucen mejor con color azul verdad